Bueno, es un humilde tributo a este, yo digo, el más grande escritor de nuestra región, a don José Pedro. Pero antes quiero agradecer al señor presidente comunal, José Chabalini, la invitación que me hizo para participar de esta inauguración para este museo pedroñano, bien merecido, un homenaje bien merecido a este, mi escritor predilecto, Carlitos no lo sabía cuando me invitó, pero José Pedro fue mi escritor predilecto, no sé si a alguien le interesa. Mi humilde homenaje lo titulé Al poeta de mi pueblo y dice El poeta nunca muere, trasciende su propia historia. Hoy recordé sabia frase que rondaba en mi memoria, El poeta nunca muere, y estas palabras, cuán ciertas, si al evocarlo a Pedroni, vuelve a la vida el poeta. José Pedroni vivió amando las cosas nuestras. Tomó la pluma una noche, nos contó de las cosechas, de la lluvia, de trigales con sus rubias cabelleras, del inmigrante sufriente, de nueve lunas de espera. Dejó plamado en sus versos cosas simples de la vida, el trabajo de los hombres, sus amores, la familia, el río de amargo sabor, la flor del lino, la espiga, el olivo de la plaza y el humo que a pan olía. Nos contó sobre su gente, gente de nombres muy raros, de ascendencia de inmigrantes tan difícil pronunciarlos, gente que dejó sus lares tras de los mares, lontano y fecundó con su sangre este suelo americano. Entre esas cuatro paredes velaremos sus recuerdos, sus musas, sus ilusiones, sus amores, sus anhelos. Entre esas cuatro paredes, custodiadas con recelo, vivirán las cosas simples del poeta de mi pueblo y así estará regresando cada noche, cada día cuando las pasiones duerman y reverberen poesías. El poeta nunca muere, volverá lumbrera viva y vivirá con su gente noche a noche, día a día. Muchas gracias.